¿Qué es el trabajo de la Secretaría General de Ban Ki-moon? ¿Qué es el trabajo de la Secretaría General de Ban Ki-moon? Primero en el Programa Alimentario Mundial, después en el Departamento de Apoyo a las Misiones, en Operaciones de Mantenimiento de la Paz y después siendo la mano derecha del Secretario General, una persona de enorme influencia, de influencia moral, de influencia intelectual en Naciones Unidas, en muchos campos. Además ella es ingeniera de profesión, de formación, ingeniera eléctrica creo yo, entonces ha instituido en las Naciones Unidas sistemas y métodos que nos ayudan a trabajar de mejor manera. Es una persona extraordinariamente bien organizada, que crea sus objetivos y que sabe llegar a esos objetivos. Y estos nuevos objetivos, que son objetivos sostenibles para el año 2030, representan nuevos desafíos. Y reclama también de todos los dirigentes mundiales, de todas las sociedades, de todos los estados, de todos los gobiernos. Nos pongamos primero la mano en la conciencia, reconocer que hay muchas deficiencias todavía en nuestros países y que tenemos que trabajar todos juntos por alcanzarlos. Son 17 los objetivos para el 2030. Nos tenemos que poner ya a la tarea, a trabajar para alcanzarlos. Y lo que se ha visto, pues, que es unánime esa vocación, ese deseo por trabajar en alcanzar esos objetivos que fueron discutidos, que fueron adoptados, que fueron firmados por todos los países del mundo. Está la paz, está el desarrollo, están los derechos humanos, pero hay prioridades también más inmediatas que han surgido últimamente. Por ejemplo, las migraciones. Que las migraciones existían, han existido siempre, pero ahora es un tema que es mucho más agudo. Y el secretario general, durante este año 2016, tiene previsto varias reuniones para llegar a una cumbre sobre las migraciones el día 19 de septiembre del 2016 en Nueva York, con la asistencia de jefes de Estado, los más afectados por este tipo de problemas. Está el tema del terrorismo también, que el secretario general quiere seguir avanzando, como lo ha hecho durante todo este año, para que este flagelo también sea enfrentado de manera colectiva. Porque a veces pensamos que es algo que está afectando a países lejanos de nosotros, cuando realmente es algo que nos está golpeando todos los días, cercanamente a todos, aunque físicamente esté lejos, es algo que golpea la conciencia de todos nosotros. O sea que hay la agenda normal, tradicional, contenida en la Carta de Naciones Unidas, pero está también la agenda de que no es solamente lo importante, pero también lo urgente. Y el secretario general quiere también enfrentar esos temas.